¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez seguimos con la sección, por así llamarla, de Evolucionando en Rubión Vega y Zafiro Alpha, ya sabéis. Hace tiempo que no subía ningún vídeo, pero bueno, habéis dicho que queríais que siguiera subiendo más. Ya sabéis que también tenemos la sección de Alola, que seguiré también subiendo más. Y bueno, como tengo algún ratillo libre que voy sacando de vez en cuando, pues directamente quiero traer otro nuevo vídeo de esta nueva sección. Ya sabéis que es tanto para los principiantes como no tan principiantes, ya que no todo el mundo se sabe realmente a qué nivel evolucionan cada uno de los Pokémon. Solo se saben por los que más les gusta y bastante que no sabemos eso, ¿no? Porque son más de 802 Pokémon y es absolutamente imposible saberse todos los niveles de oscurodición a cada uno. Y bueno, pues hoy quiero traer esta sección para ayudaros a todos, ya que por supuesto los que habéis empezado con Zafiro Alpha o incluso los que habéis empezado con Pokémon Sol, Luna o Ultra Sol o Ultra Luna, ¿vale? Entonces hoy quiero traer pues esta pequeña sección para ayudaros, como he dicho, es para principiantes y no tan principiantes. Bueno, pues en este caso, en esta vez, en este pequeño vídeo, pues directamente toca a Makuhita o Makuhita o como lo queráis llamar, ¿vale? Cada uno lo llama siempre de una manera cada uno. Y bueno, pues directamente ya sabéis que a Makuhita se le atrapa casi desde el principio en Zafiro Alpha y Rubio Omega. En la región de Joen directamente, entonces se le atrapa casi siempre de los primeros. Porque está en las cuevas, principalmente está en las cuevas como siempre, igual que Wismos y todas esas cositas. Entonces, bueno, pues ya sabéis que eso tiene una evolución. Y como estáis viendo, evoluciona a Hariyama al nivel 24. Es muy fácil este Pokémon, y quiero coger uno más fácil para seguir con esta sección con Pokémon fáciles. Y ponemos unos cuantos fáciles, unos que sean un poquito más complicados. Y ya sabéis que después de unos cuantos vídeos, hacemos un resumen de cómo vamos en esa Pokédes de Joen. Ahora estáis viendo cómo evoluciona mi Makuhita a Hariyama al nivel 24. Como ya sabéis, aparte de traeros a qué nivel evoluciona, siempre os quiero traer el vídeo de cómo evoluciona realmente en Rubio Omega y Zafiro Alpha. Como estáis viendo, la forma de evolucionar, los colorines, esas cosas, son de Rubio Omega y Zafiro Alpha. Ya sabéis de mi juego original, para que veáis que tampoco hay ni copyright ni nada, sino que es de mi propio juego, ¿vale? Entonces os quería traer para que veáis que es verdad y todas esas cositas, por si acaso, ¿no? Aunque realmente es bastante fácil saber evolucionar este Pokémon elegido por eso, porque es muy fácil. Igual que los que tenemos ya anteriormente en la lista de reproducción de Rubio Omega y Zafiro Alpha. Y como siempre la tendréis siempre en la cajita de descripción, por si queréis ver alguno más en concreto. Y si necesitéis ayuda de alguno, dejádmelo en los comentarios y os echaré una manilla si hay alguno que tengáis problemas para evolucionarle o cualquier otra cosilla, ¿vale? No os preocupéis que seguiré avanzando esta sección. Os traéis todos y cada uno de los que hay de Joen y por supuesto todos los que hay en Alola. Tanto Pokémon Sol, Pokémon Luna, Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, ¿vale? Los vais a tener todos y cada uno de ellos, pero bueno, me tenéis que dar un poquito más de tiempo, ¿no? Por así decirlo. Así que no me quiero alargar nada más, espero que os haya gustado esta continuación, ¿vale? De la sección, que hace tiempo que no os veamos ninguno. Así que espero que os haya gustado, que sigáis disfrutando de Rubio Omega y Zafiro Alpha en este caso. Que sigáis disfrutando de los demás juegos, divertiros que es lo más importante. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡Gracias!